Miércoles 18 desde Sevilla, la gran final de la UEFA Europa League. El Frankfurt alemán, después de dejar en el camino a grandes favoritos, ha demostrado que está para ganar el título y cumplir el sueño ante el Rangers escocés, que vuelve a una final después de 14 años. En vivo, Frankfurt vs Rangers, este miércoles 18 a las 12.30 de la tarde por Canal 2 y en todas las plataformas digitales por TCS Go.